Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita a escuchar en este momento el Evangelio de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Lucas. Una vez, yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaría y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, ¿no han quedado limpios los diez? Los otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Enseguida, la reflexión para este día. Hasta que uno no se enferma, no sabe qué es tener buena salud. Porque, lamentablemente, la enfermedad es una forma para medir cuánta salud tenemos. Y hay muchas personas que solamente saben ir al médico cuando ya están enfermos y no pueden valerse por sí mismos. Cuando ya las fuerzas no les ayudan ni siquiera a levantarse. Y asimismo, hay muchos otros que únicamente se dirigen a Dios o lo buscan cuando tienen de él alguna necesidad. Así como los leprosos que hoy nos presenta el evangelio, que estaban aislados de todas las personas porque en aquel tiempo la lepra era sinónimo de impureza o de estar en pecado. Y ellos, que ya habían escuchado hablar de Jesús y que él perdonaba incluso los pecados, se dirigen a él para pedirle que les perdone, que tenga compasión de ellos y le piden que los limpie de sus pecados para recuperar la salud y poder volver a insertarse en la sociedad a la que pertenecían. Y la forma para Jesús limpiarlos es enviándolos a los sacerdotes para que ellos mismos comprueben su pureza y así les permitan volver a su vida normal. Pero, como nos pasa a nosotros, en la vida diaria Jesús, el mismo Dios, vive haciendo milagros en cada uno. Pero no nos damos cuenta de estos y seguimos como si nada ha pasado. Se nos olvida darle gracias a Dios porque Él hace grandes maravillas a diario contigo y tú no las puedes ver porque tienen los ojos vendados. Pero los que confían plenamente en Él, en cada momento, en lo cotidiano, ven las grandes maravillas que Dios va obrando por nuestro bien y saben glorificarlo, agradecerle. Es así que te invito a que mires tu propia historia y que descubras en ti a ese Dios que te ama, que siempre ha buscado tu bienestar, que busca darte lo que más te conviene y tú no has sabido agradecerle como Él se lo merece. Hoy es el día para que tú te postres a sus pies, que lo alabes, que lo glorifiques, porque Él nunca te ha dejado solo. Siempre va ahí a tu lado y tú no has apreciado su compañía. Pero ya eso es historia, porque ahora sí que lo harás. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado el Evangelio de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. Feliz día y que Dios te bendiga.